Hijo mío, has sido elegido para llevar a cabo una misión celestial, una tarea que sólo tú puedes cumplir. El Señor ha visto tu corazón y sabe que estás listo para este desafío. Hoy te pido que te comprometas a difundir su palabra, iluminando el camino de aquellos que están en la oscuridad. Tu obediencia no sólo traerá bendiciones a tu vida, sino que también cambiará la vida de otros para siempre. No temas, porque yo estoy contigo, dándote la fuerza y el valor que necesitas para cumplir esta misión. Recuerda las palabras de Isaías 6.8 Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, Heme aquí, envíame a mí. Que estas palabras resuenen en tu corazón mientras caminas en fe, sabiendo que el Señor te ha elegido para una gran obra. Amén.